Traigo mi perfume Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Delante de ti Jesús Traigo mi perfume Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Delante de ti Jesús Y beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán de mí Beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Jesús Nadie me amó así Traigo mi perfume Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Delante de ti Jesús Y traigo mi perfume Hoy te quiero unir Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Jesús Delante de ti Jesús Y beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán de mí Beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Jesús Beso tus pies Beso tus pies Beso tus pies Delante de todos Jesús Delante de todos Solo quiero verte sonreír Jesús Nadie me amó así Nadie me amó así Jesús Nadie me amó así Traigo mi perfume Hoy te quiero ungir Derramo mi corazón Delante de ti Y traigo mi perfume Hoy te quiero ungir Derramo mi corazón Delante de ti Jesús Y beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán De mí Beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Beso tus pies Delante de todos Delante de todos No importa lo que pensarán De mí Beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Jesús Más de Dios Con tu Con tu Se amor Te escuché Te escuché Arte por ti Arte por ti Cristo te amo Te amo Cuando te amo Te amo Más que el aire que respiro Yo a ti Te necesito Más que el aire que respiro Yo a ti Te necesito Te necesito Te necesito Creíste en mí Mi Padre eterno Confío en ti Amado de mi alma Creíste en mí Mi Padre eterno Confío en ti, amado de mi alma Creíste en mí, mi Padre eterno Confío en ti, amado de mi alma Creíste en mí, mi Padre eterno Confío en ti, oh, Cristo te amo Cuánto te amo Más que el aire que respiro Yo a ti, te necesito Cristo te amo Cuánto te amo Más que el aire que respiro Yo a ti, te necesito Cristo te amo Cuánto te amo Más que el aire que respiro Yo a ti, te necesito Cristo te amo Cristo te amo Cuánto te amo Más que el aire que respiro Más que el aire que respiro Yo a ti, te necesito Yo a ti, te necesito Cristo te amo Amo Cuánto te amo 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 Más que el aire que respiro Yo a ti, te necesito Esa es la verdad que hoy resalto en mi vida, Señor Te necesito Reconozco lo que dice tu palabra Tú eres la vida y yo soy un pámpano Yo separado de ti nada puedo hacer, Señor Por eso como esa rama que ha sido injertada en el olivo Vengo a adorarte Yo te doy gracias por tu palabra, Señor Porque tu palabra me demuestra que yo sí puedo adorarte hoy Que el trono donde tú estás está abierto para mí Que yo estoy sentado contigo En los lugares celestiales Y que puedo ofrecer mi sacrificio de alabanza Mi sacrificio de adoración, Señor Enséñanos en esta mañana En el nombre de Jesús A ser adoradores, Espíritu Santo Tu palabra nos enseña que el adorador que tú buscas Es el adorador en espíritu y en verdad Enséñanos a ser adoradores en espíritu y en verdad La adoración no está determinada por un lugar Está determinada por el corazón de la persona Pero hoy queremos enfrentar a todos esos enemigos Que se oponen a mi adoración en esta mañana En el nombre de Jesús Tu palabra nos enseña que cuando llegó esa mujer con el frasco del perfume costoso Hubo oposición en ese lugar Muchos se levantaron ahí y en la mente empezaron a juzgarla Pero Jesús conociendo todo lo que ellos pensaban Empezó a hablarle y a decirles Yo llegué a este lugar, a tu casa Simón Y tú ni siquiera tuviste el cuidado El detalle de lavarme los pies Pero esta mujer desde que llegó No ha dejado de lavármelos con sus lágrimas Y no siendo suficiente con eso Ella se ha humillado y con su cabello Que es lo más valioso para una mujer Decidió secarme los pies Derramó un perfume preparando mi cuerpo para lo que viene Es el perfume que puede costar el año de salario de un obrero Pero a ella no le importó derramarlo Aún en otro pasaje la palabra de Dios nos dice Que uno de los discípulos se levantó Y empezó a juzgar a la mujer porque había hecho eso Pero no era porque tuviera la intención De compartir el dinero de ese perfume Si lo vendían con los pobres Sino porque era el hombre que metía la mano En el alfolí y se robaba Los diezmos y las ofrendas La intención de ese hombre era diferente Un día David venía gozoso Regocijado porque traía nuevamente El arca del Señor A Jerusalén Porque iba a poder levantar Un altar de adoración continuo Porque iba a poder desarrollar Todo lo que él tenía en su mente y en su corazón Porque él quería adorar al Señor Veinticuatro horas al día Siete días a la semana Por eso se quitó sus ropas de rey Se quitó sus vestidos que le daban un lugar de preeminencia Y se colocó el vestido de adorador Y venía danzando delante del arca del Señor Y dice la palabra de Dios que mientras él hacía eso El pueblo se regocijaba El pueblo se deleitaba El pueblo disfrutaba con lo que hacía el rey Pero en la ventana del palacio Había una persona que lo observaba Y era su esposa Mical Y mientras Mical lo veía Sintió desprecio por el rey Mientras el rey adoraba Mical se sentía avergonzada Se sentía molesta Indignada Y por eso cuando el rey llegó a la casa La mujer le reclamó y le dijo ¿Qué hace todo un rey? Danzando de esa manera Rebajándose Al nivel de los sirvientes Y David le dijo ¿Sabes? Yo prefiero estar con esas personas que adoran Que dejarme manipular por ti Y dice que desde ese día el rey Dejó de visitar a Mical Y fue condenada a la esterilidad Y por eso hoy decidimos En el nombre de Jesús Enfrentar esos enemigos espirituales Ahí está el espíritu religioso Cuando yo llego a adorar Cuando yo llego con mi perfume Mi frasco de perfume de nardo Ahí hay un espíritu que se llama El espíritu de religiosidad Que me impide adorar El religioso habla El religioso dice No tiene la condición El religioso dice No está preparado Si este hombre fuera verdaderamente profeta Sabría quién es la mujer Que lo está tocando Por eso hoy en el nombre de Jesús Nos levantamos Y reprendemos ese espíritu de religiosidad Ese espíritu de condenación Ese espíritu que nos habla Y nos dice Mira la persona que está llegando a adorar No es digna No es digna Pero Jesús que conoce El pensamiento del hombre Le dice Mira hace más que tú Y Jesús que conoce nuestro corazón Sabe lo pecadores que somos Jesús sabe porque Él Él entregó su vida por cada uno de nosotros Esta mujer lo reconocía Ahí a través de ese acto Como el verdadero Mesías Y ella sabía que Él podía perdonar pecados Que Él tenía esa autoridad Y hoy nosotros creemos Que Jesús tiene esa autoridad Porque Dios es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos de toda nuestra maldad Ese espíritu de condenación Ese espíritu de intimidación Que viene del religioso Ese espíritu que nos condena Que nos señala Que nos acusa Hoy lo reprendemos de nuestra vida Y creemos en el nombre de Jesús Que Dios nos perdona en esta mañana Que no hay pecado Que Dios no pueda perdonar Que aunque fuere rojo como el carmesí Dios lo deja blanco como la nieve Blanco como el hisopo Yo me siento hoy perdonado Hoy me libero del espíritu de condenación Hoy me libero y renuncio En el nombre de Jesús A ese espíritu de juicio Que me rodea Que me merodea Que me habla Que me trata de intimidar Que me trata de atemorizar Que me dice Tú no puedes entrar Ese espíritu religioso Que pone un cerco Y dice Tú no eres digno Hoy lo reprendo de mi vida Porque Jesús Pagó un precio muy alto Para que yo hoy pueda adorar Y yo voy a hacer Uso de ese derecho Voy a disfrutar De esa oportunidad Que Él me da en esta mañana En el nombre de Jesús Pero también enfrentamos A ese espíritu de condenación A ese espíritu Que quiere hacernos sentir Vergüenza por adorar al Rey Vencemos hoy en el nombre de Jesús A ese espíritu de orgullo David se despojó De sus vestiduras Hoy nosotros Sabemos que no No somos reyes de nada El único Rey es Jesús Y por eso renunciamos En el nombre de Jesús A ese espíritu de orgullo A ese espíritu de altivez A ese espíritu Que nos distancia del Señor La Biblia dice Que Dios resiste al soberbio Pero le da gracia al humilde Y hoy renunciamos A ser de esas personas Altivas, soberbias Independientes Que no pueden entrar A la presencia de Dios Hay un pasaje en la Biblia En donde el pueblo de Dios Israel Podía adorar al Señor Pero la intimidación El temor El no querer Pasar por el fuego consumidor Lo llevó a alejarse Y hoy nosotros Renunciamos a ese espíritu De comodidad A ese espíritu De pasividad A ese espíritu Que nos impulsa A animar a otro A que vaya y busque De la presencia de Dios Y luego nos hable Ese espíritu Se va de mi vida Hoy en el nombre de Jesús Hoy en la autoridad de Cristo Atamos a todo demonio De anticristo En el nombre de Jesús Todo espíritu Que se está oponiendo A la adoración En mi vida Yo lo reprendo En esta mañana Ese espíritu Que coarta Mi libertad Que quiere traer temor Ese espíritu De miedo Yo lo reprendo En esta mañana Toda inseguridad A la hora de adorar Hoy se va de mí Dios no está buscando Perfección Dios solamente busca Disposición Y yo me dispongo En esta mañana En el nombre de Jesús No hay condenación Para el que está En Cristo Jesús Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas nuevas Yo decido adorar Hoy Hoy rompo La atmósfera De oposición Que hay en este lugar En el nombre poderoso De Jesús Esa atmósfera Que quiere decir No puedes adorar No vas a adorar En el nombre de Jesús Hoy la declaro Sin autoridad Sin poder En el nombre de Jesús Ese espíritu De rebelión Ese espíritu De pelea De contienda De rivalidades Ese espíritu De intimidación Esa atmósfera Que presiona El corazón Y que impide Que yo alabe Al Señor Hoy se va De mi vida En el nombre de Jesús Espíritu de distracción Te vas Espíritu de estupor Te vas De mi vida En el nombre de Jesús Todo lo que trae sueño Todo lo que trae pesadez Todo lo que está Bloqueando la adoración En este lugar Yo lo reprendo A esta hora En el nombre poderoso De Jesús En la autoridad De Cristo Todo espíritu Que hace que mi mente Vague En otros lugares Todo espíritu De distracción Yo lo reprendo Todo lo que está Trayendo división A este lugar Ahora mismo En la autoridad De Cristo Se va Todo lo que impide Que operemos En el acuerdo Sale de nuestra vida Sale de este lugar Sale de esta plataforma Ahora mismo En el nombre de Jesús Todo lo que ha traído Ceguera Todo lo que ha traído Sordera Yo lo reprendo En esta mañana En el nombre de Jesús Todo lo que ha traído Esta temporada Del año Todo lo que ha traído Esta circunstancia De la pandemia A los corazones Yo lo reprendo En el nombre de Jesús Todo lo que nos hace sentir Ahí intimidados Atemorizados Llenos de pánico De terror Yo lo reprendo En el nombre de Jesús Todo lo que ha llevado A que yo entre En una zona En una zona De comodidad En una zona De distracción Yo lo reprendo En el nombre de Jesús Y le voy a animar A que usted Hablen lenguas Ahí La Biblia dice Que no sabemos Cómo orar Pero el Espíritu Sí sabe Y dejemos Que el Espíritu Edifique Nuestro Espíritu Para poder adorar Ayúdanos Espíritu De Dios En esta mañana Ayúdanos En este lugar Ayúdanos En esta plataforma En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ayúdanos Amén. 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 Jesús, y que se abran los cielos, Jesús. Los cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh, gran Dios, oh, gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Toda nube de oscuridad se va, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh, que se abra el cielo, que se abra el cielo. Muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios. 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 Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh gran Dios, 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 oh gran Dios. Amén. 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 Y la respuesta de los salmistas fue decirles no podemos cantar con la misma alegría porque estamos lejos de Jerusalén y ese espíritu, ese mismo espíritu de tristeza, de melancolía está operando en este tiempo. Hoy no desconocemos que el enemigo está sembrando en nuestros corazones tristeza, tristeza por el ayer, tristeza de lo que solía ser, tristeza de lo que yo tenía antes. Hay un espíritu de desesperanza, constantemente nos hablan y nos dicen esto no va a ser como antes, esto va a ser peor en el nombre de Jesús. Hoy reconocemos que muchas de las palabras que estamos oyendo son palabras de muerte, palabras de destrucción, esto se va a poner peor, esto cada vez va a estar más difícil. Y llega ese espíritu a nuestra casa y nos hace creer que las cosas son complicadas, que son muy difíciles de manejar, de tolerar, que no aguantamos más la presión, que es difícil la relación de pareja, que es difícil la relación padres con hijos. Que toda esta circunstancia del dinero, que no hay empleo en el nombre de Jesús, todo eso el enemigo lo está usando para oprimirnos, para debilitarnos, para llevarnos al lamento, para llevarnos a tener desesperanza en el nombre de Jesús. Pero hoy como dice la palabra yo desenmascaro la voz del enemigo en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, en el nombre de Jesús. Aquí es donde vamos a probar quién es nuestro Dios, porque el Señor es el que nos saca con mano poderosa, con señales y prodigios. Dios nos saca de Egipto en el nombre de Jesús, no estamos llamados a perecer en el desierto, no es nuestro llamado. Aún lo que Dios quiere hacer es que en medio del desierto veamos su gloria. ¿Dónde Dios proveyó maná para el pueblo? En el desierto. ¿Dónde Dios abrió un río para que el pueblo pasara en tierra seca y firme? En el desierto. ¿Dónde Dios proveyó agua para toda una nación de una peña que estaba en el desierto? ¿Dónde Dios se manifestó con poder? En el desierto. ¿Dónde hay preparación para la conquista? En el desierto. En el nombre de Jesús. Dios no ha perdido el control. Ese espíritu inmundo que nos está hablando, que nos hace creer que estamos solos, desesperanzados, tristes, nostálgicos, deprimidos, desanimados. Se va de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Ese demonio que quiere impedir que yo adore, que tenga el gozo verdadero. Se va de mi vida. Lo reprendo de mi casa. Todo lo que está trayendo contrariedad, peleas, irritabilidad. Ese espíritu de pelea lo reprendemos de nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que me hace magnificar lo que está pasando. Todo lo que me lleva a sobrevalorar las situaciones. Que me dice que difícil es esto con tus hijos. Que pesado. Que complicado. En el nombre de Jesús lo reprendemos en la autoridad de Cristo. Todo temor a malas noticias se va. Porque escrito está que no tengo temor de malas noticias. Escrito está a Satanás. Que no sólo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y yo empiezo a declarar lo que dice la palabra de Dios. El Señor es mi pastor. Y a mí y a mi casa nada nos faltará. Por eso ese temor a la escasez. Ese temor a que no habrá que comer. No habrá con qué pagar. En el nombre de Jesús se va. En el nombre de Jesús yo reprendo ese espíritu de escasez. Que ha querido entrar a mi casa. Porque yo mismo lo he llamado. Yo mismo lo he proclamado. Yo mismo he dicho no voy a tener. Que difícil. No el Señor dice en su palabra. Todo lo contrario. El que obedece los mandamientos del Señor. Tendrá siempre llena la alacena de su casa. Y yo cambio mis palabras en esta mañana. Y declaro que no voy a seguir hablando muerte. Sino que empiezo a hablar vida. Porque la palabra de Dios es viva. Y es eficaz. El Señor ha dicho que si yo obedezco. Él me pondrá por cabeza. No por cola. El Señor es mi proveedor. Él es Jehová. Yiré. Por eso sé que aunque sea punta de maná. Yo voy a pasar en el desierto. Ese espíritu de queja. Que ha venido en esta temporada. Que me hace renegar de Dios. Que me hace renegar de las circunstancias. Que me llena a mí de molestia. De aburrimiento. Lo reprendo de mi vida. En el nombre de Jesús. Yo renuncio a ser una fuente de agua salada. No más. En el nombre de Jesús. Hoy empiezo a ejercer el dominio propio. En el nombre de Jesús. Esta temporada está sirviendo para pulirnos. Como se pule el oro, la plata. Como se refinan en el horno. Así esta temporada nos está refinando. Saca lo peor de nosotros Señor. Limpia las impurezas. Saca toda esa escoria que hay escondida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Ese espíritu de desánimo. Ese espíritu de depresión. Ese espíritu de tristeza. Ese espíritu de murmuración. Yo lo reprendo de mi vida. Todo lo que me lleva a quejarme. El andar comparándome con el otro. Esa envidia. Ese egoísmo. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Porque tal vez estoy diciendo. Que es muy difícil lo que estoy viviendo en mi casa. Es porque soy un egoísta. Porque todo el tiempo estoy pensando en mí. Porque estoy teniendo que entregar mi comodidad. Porque ahora me tocó incomodarme. Me tocó esforzarme. Tu palabra dice. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque yo el Señor tu Dios. Estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y tal vez esas sean las palabras que a mí no me gusten. Esfuérzate y sé valiente. Yo reprendo en mi vida el espíritu de temor. Yo reprendo en mi vida en el nombre de Jesús. Ese espíritu de lamento. En el nombre de Jesús. Ese espíritu de nostalgia. Que me hace añorar lo que tenía unos meses o años atrás. Hoy lo reprendo en el nombre de Jesús. Renuncio a seguir siendo un odre viejo. Que vive de la unción vieja. En el nombre de Jesús. Se va de mí toda debilidad espiritual. Porque me he dado cuenta que el enemigo claro. Coge y trapea el piso conmigo. Porque soy un débil espiritual. Porque no me paro y lo pongo en la raya como Jesús lo hizo. El diablo trató de venir a manipular a Jesús. Pero Jesús le dijo. ¿Sabes? No tentarás al Señor tu Dios. Y hoy en el nombre de Jesús. Yo me paro en la brecha. Y reprendo en mi vida al devorador. Reprendo en mi vida al que vino a matar, a robar y a destruir. Y le digo no más. Yo desenmascaro las artimañas del diablo. Y reprendo en mi vida esa tristeza. Ese dolor que está ahí contenido. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo lo que me hace reclamar. Todo lo que me lleva a estar en contienda, en pelea, en enfrentamientos. En el nombre de Jesús yo lo reprendo. Porque a mí nada me faltará. En el nombre de Jesús. Si yo necesito hoy fuerza. Sé a quien se la debo pedir. Si yo necesito ánimo. Yo sé a quien se la debo pedir. Si hay alguien que no tenga fuerza. Que empiece a gritar. Diga el débil fuerte soy. Pero no porque nosotros somos fuertes. Sino porque el Señor. El que está con nosotros. Es mayor que el que está en el mundo. Por eso hoy me levanto y empiezo a declarar. Que esto no me va a derrotar. Esto no me va a milanar. Esto no más. No más. No me va a seguir entristeciendo. Ni me va a seguir llevando a quejarme. En el nombre de Jesús. Renuncio a seguir comparándome con la gente. Renuncio en el nombre de Jesús. A ser un egoísta. Que solo piensa en sí mismo. No. Esta es la temporada del esfuerzo. Esta es la temporada de ser valiente. Esta es la temporada de caminar la milla extra. Jesús enseñó en la palabra. Que si alguien le decía vamos a caminar. Uno le decía sabes que yo camino una milla más. En el nombre de Jesús. Si alguien pedía la camisa. Yo no solamente daba la camisa. Sino que entregaba la chaqueta. El saco. Más. Yo hoy creo que este es el tiempo de dar más. En el nombre de Jesús. Por eso no me conformo. No se conformen al mundo. En el nombre de Jesús. Y yo renuncio a estar ahí con confort. Acomodado. En el nombre de Jesús. Esa pasividad hoy la destruyo en mi vida. Todo lo que me ha llevado ahí estar aperezado. Ese letargo espiritual. Ese espíritu que me hace ponerme lento. Pesado. Que me lleva a meditar todo. Ahí a masticarlo. En el nombre de Jesús. Yo lo reprendo. Porque este es el tiempo. Para los hombres. Las mujeres que son capaces de ir a enfrentar a los filisteos. Y de cortar prepucios en ese lugar. Este es el tiempo. En donde Dios va a levantar de una cueva. Donde hay desesperanzados. Abatidos. Desanimados. Desesperados. A un ejército de guerreros valientes. Este es el tiempo de levantarse. Este no es el tiempo para seguir lamentándose. Quítate las lágrimas de tus ojos. Dice el Señor. En el nombre de Jesús. Ese espíritu de temor. Que ha venido. El Señor que está rodeando las ciudades. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Ese espíritu que dice. Tú no vas a poder comer. Que ha hecho que se magnifiquen las cosas. Que nos lleva a pensar en los peores escenarios. Cuántos no nos hemos visto. Mendigando. Pasando necesidad. Pero el Señor ha dicho. Nada te faltará. Y yo lo creo. En el nombre de Jesús. Desenmascaro. Las mentiras que hay en mi mente. Y llevo todo pensamiento contrario. Cautivo a la obediencia a Cristo. Porque el enemigo lo que quiere es que yo levante. Queja. Murmuración. Lamento. En contra del Señor. Pero yo en esta mañana vine a adorarlo. Yo en esta mañana cambio mi lamento por baile. Porque la Biblia dice que aunque triste. En la noche yo estuve. Mi gozo viene en esta mañana. Porque hay esperanza contra esperanza. Porque cada promesa de Dios nos ha sido dadas. Para mantenernos firmes mientras llega el cumplimiento de ellas. Porque si hay vida. Hay esperanza. Porque significa algo. El podernos levantar esta mañana y respirar. Tiene un mensaje de parte de Dios. Significa. No he terminado la obra contigo. El que comenzó la obra en ti. La va a perfeccionar. Y yo creo que Dios está usando esta circunstancia. Para perfeccionarme. Para forjar mi carácter. Para hacerme como el Dios es valiente. Dios nunca huye. El siempre como poderoso guerrero. Enfrenta las situaciones. Así que hoy clamamos en el nombre de Jesús. Para que nos hagas valientes. Señor haznos valientes. Espíritu Santo haznos valientes en esta mañana. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas. No desmayes. Todo espíritu que me lleva ahí a tirar la toalla. A salir corriendo. Se va de mi vida. Porque el Señor me dice. No desmayes. Porque no estás solo en esta pelea. No estoy solo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y si Dios es por mí. ¿Quién contra mí? Volvamos a mirar el reino. Volvamos a buscar el reino. No nos desenfoquemos. Ese espíritu que está trayendo ceguera. Sordera espiritual. Ese espíritu de estupor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Está claro. Jesús dijo. El que busca el reino y su justicia. Tendrá lo demás. Todo espíritu de preocupación se va de mi vida. Yo hago mi parte. Y me voy a esforzar. Y Dios me va a dar estrategia. Sabiduría. Y Él va a proveer para mí. Todo lo que yo necesito. Conforme a su riqueza en gloria. En Cristo Jesús. Él me va a proveer todo lo que yo necesito. Ese temor a que no va a haber. A la escasez. Se va. En el nombre de Jesús. En medio de todo lo que está pasando. Dios se quiere glorificar. En aquellos que tienen fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero los que se acercan a Él. Tienen que creer que Él existe. Y Él es galardonador. De los que lo buscan. Y yo creo. En el nombre de Jesús. Que Dios va a empezar a encender lámparas. En toda la ciudad. Que Dios así como hizo distinción en Egipto. En este tiempo Dios también va a hacer distinción. Entre los que le creen. Y los que no le creen. De la crisis siempre saldrá para Dios una oportunidad. Y yo creo que esta es una oportunidad. Para que yo crezca en dependencia. En pasión. En devoción. Renuncio en el nombre de Jesús. A seguir estando ahí distraído. El enemigo no me va a distraer más. Este es el tiempo en donde Dios va a hacer cosas. Grandes. Poderosas. Maravillosas. Yo creo que este es el tiempo en donde Dios va a hacer cosas que no se han visto. Cosas que no se han escuchado. Se van a empezar a oír. Cosas que no han subido al corazón del hombre. Van a empezar a suceder. En el nombre de Jesús. Porque así como aumenta el mal. También aumenta la luz. Y la luz cada vez es más fuerte. Y la luz tiene que ser más fuerte en mi vida. Por eso hoy clamo en el nombre de Jesús. Para que venga a mi vida más luz. Porque escrito está que la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Señor aumenta tu luz en mi vida. Aumenta tu luz. Que haya más luz. Más de tu reino en mí. Yo decido en esta mañana. Reenfocarme. Decido volver a mirar el reino. Que es lo más importante. El reino. Que el reino tuyo, Señor, se establezca en mi vida. Que yo considere esto como una oportunidad de que tu reino se establezca en mí. Que yo pueda ver que este es el tiempo en donde el reino se va a establecer en mi casa. Que yo pueda ver que este es el tiempo, Señor, en donde tu reino se establece en esta ciudad. En nuestra nación. En las naciones de la tierra. Toda la tierra será llena de tu gloria. Y lo creemos, Señor. Espíritu Santo, danos sabiduría para hablar. No más quejas. Quiero alabar. Quiero hablar lo bueno. Quiero hablar lo que tú haces. Ayúdame, Espíritu Santo. Dame esa visión espiritual para siempre ver lo bueno. Que mi corazón sea lleno de tu reino. Para hablar cosas del reino. Ese es el tiempo de hablar del reino. Todo esto pasará. El cielo y la tierra han pasado. Y lo único que ha permanecido. Es la palabra de Dios. ¿Qué va a permanecer después de todo esto? La palabra. La palabra. Lanza la semilla. Hay dos semillas. Semilla buena y semilla mala. La semilla buena que es. Trigo. El trigo que es. La palabra. La palabra. Hay otra semilla y se llama la cizaña. Trata de parecerse al trigo. Pero no sirve. Es inútil. ¿Qué semilla estamos lanzando en nuestra casa? ¿Qué semilla estoy lanzando en mi familia? Danos sabiduría. Espíritu de Dios. Para lanzar la buena semilla. Que cuando yo hable con alguien. Yo lance la semilla de tu palabra. Unos siembran. Otros cosechan. Pero el que da el crecimiento eres tú Señor. ¿Qué le estamos hablando a la gente? ¿Alguien nos llama y qué le hablamos? ¿Nos oyen toda la queja? ¿O tenemos una voz de esperanza? Yo quiero tener voz de esperanza. Tenemos la oportunidad y vamos a volver a reconstruir a Jerusalén. Pero esa tarea ¿Para quiénes? Para los sorobabeles. Para los nemias. Para los esdras. Gente que valiente. Y yo quiero ser valiente Señor. Porque el Señor nos dice de la ruina si se puede reconstruir. Porque cuando nemias llegó a la ciudad de Jerusalén. Lo que encontró fue ruina. Pero nemias no se asustó con eso. Nemias hizo una inspección de la ciudad. Y nemias estableció un plan. Y en 52 días de las ruinas. Levantó nuevamente las murallas. Sus enemigos se burlaban. Sus enemigos lo intimidaban. Pero él creía en el Señor. Y este es el tiempo. Y el Señor nos dice. Una mano para construir. Una mano para guerrear. Es el tiempo de guerrear. En el nombre de Jesús. Para vigilar. Nos tenemos que unir. Ese espíritu de división lo reprendemos. Y nos unimos en oración. Porque nos vamos a levantar. Y nuevamente vamos a adorar al Señor juntos. Y lo vamos a exaltar. Pero mientras tanto. Mientras llega ese día. Mi casa deja de ser. El río. Desde donde se producía lamento. Y ahora mi casa es. Un lugar de adoración. Mi casa es lugar de exaltación. Mi casa está llena de júbilo. Porque hay alabanza y exaltación. Al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y yo lo adoro hoy. En el nombre de Jesús. Poderoso. 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 Su voz de trueno. No se detiene. Poderoso. Poderoso. Desciende el cielo mientras cantamos poderoso, poderoso, la victoria es de Dios, la tormenta sin ilusión. Su nombre es por siempre, reinos acabará, mas Dios permanecerá. Su nombre es por siempre, la victoria es de Dios, la tormenta sin ilusión. Su nombre es por siempre, reinos acabará, mas Dios permanecerá. Su nombre es por siempre. Gracias Señor porque tuya es la victoria y la veremos en la tierra de los vivientes. Amén.